Y es Min con Jesús América Latina Donde recuerdas haber hecho los mejores ratos de oración con Dios Y tú sí seguro que me vas a decir Padre, donde sea Siempre y cuando esté escuchando las meditaciones de 10 minutos con Jesús Y eso es verdad Pero coincidirás conmigo en que tener la fortuna de hacer la oración personal Delante del Santísimo es un lujo De hecho es el mejor lugar para hacer la oración Aunque la podemos hacer en muchos sitios Es delante del Sagario Es que no hay como estar incluso físicamente cerca de ti Jesús Presente en ese Sagario O en la custodia Y hablar contigo cara a cara Aunque los sentidos nos engañen Pero aunque este sea el lugar por excelencia Sabemos que también podemos hacer nuestra oración en tantos otros sitios Y personalmente a mí me sirve muchísimo Aprovechar la presencia de Dios en la naturaleza Aquí en Latinoamérica tenemos muchísima suerte Porque contamos con la fortuna De poder ir a la montaña o al mar en cuestión de instantes Y hacer allí nuestra oración Bueno, con el ruido de las olas O con una vista impresionante de un valle Y por ejemplo Ahora mismo estoy viendo las montañas de mi ciudad Y me impresiona como siempre La inmensidad de todo aquello Es que ni siquiera la mayor empresa de construcción del mundo Es capaz de ejecutar un proyecto tan ambicioso Como estas montañas que estoy viendo ahora Y eso me da una confianza impresionante en Dios Si eres capaz de plasmar tanta belleza En lo imponente de estas montañas ¿A qué le voy a tener miedo si Él es mi Padre? Pero también te confieso que prefiero hacer mi oración frente al mar Me gusta a veces incluso más que la montaña Porque la combinación del ruido de las olas Con esa vista de la inmensidad De esas aguas impresionantes Eso a mí me hace confiar más en Dios Y hablar con Él Y el razonamiento es el mismo Si Él fue capaz de llenar Esa enorme piscina de agua salada Con todo lo que allí vive ¿A qué le voy a tener miedo Si Él es mi Padre? Y es muy fácil apreciar la presencia de Dios en la creación Y aunque todo esto es verdad Nos puede suceder como al profeta Elías en el monte Oreb Entonces pasó el Señor Y un viento fortísimo como vio la montaña Y partió las rocas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento Y detrás del viento un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Y detrás del terremoto un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Y detrás del fuego Un susurro de brisa suave Y dice el relato que en ese susurro suave Elías sí que sintió la presencia de Dios junto a él Y te decía que nos puede pasar como al profeta Elías Porque a Dios lo podemos encontrar también en el silencio Porque la naturaleza nos muestra a Dios también en el silencio Yo creo que por eso tú Jesús en el Evangelio de hoy Nos propones esas imágenes de la potencia de Dios En cosas que no hacen ruido En el grano de mostaza que crece bajo tierra Y en la levadura que fermenta la masa No hacen ruido pero tienen una eficacia asombrosa El reino de Dios es similar a un grano de mostaza Imagínate el reino de Dios es similar a algo que no hace ruido Un grano de mostaza es semejante a la levadura Y aprovechando esta imagen San Ambrosio decía también que ese grano de mostaza es como la fe Bueno y aquí siéramos nosotros Tú nos dices Señor que ojalá tuviésemos fe Aunque sea como un grano de mostaza Y decía San Ambrosio que ese grano de mostaza es como la fe Porque la fe es como el reino de Dios El reino de los cielos que se encuentra dentro de nosotros Que está destinado a crecer Eso sí, solo si ponemos los medios Y si quitamos los obstáculos para que eso de verdad sea así El grano de mostaza es pequeño, es simple Y crece silenciosamente a un paso constante Y ganando una riqueza hasta el punto de que Los pájaros del cielo anidan en sus ramas Y del mismo modo la fe empezando desde pequeños Hasta dar mucho fruto a lo largo de nuestras vidas Esta imagen es muy útil para que entendamos la fe Porque tú nos dijiste Señor en otra ocasión Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda infecundo Pero si muere da mucho fruto Y así del mismo modo que el grano de trigo Pues también el grano de mostaza Si se muele, también manifiesta su fuerza Este grano de mostaza es la fe Que es el reino de Dios que va creciendo Dentro de cada uno de nosotros Y entendemos entonces que el moler el grano Son esas adversidades en las que se manifiesta La fuerza de nuestra fe Y que existan dificultades Para el cristiano Eso no es necesariamente una tragedia Sobre todo si se mira desde los ojos de la fe Por el contrario Son esas las ocasiones de adversidad Precisamente las ocasiones para crecer más Para creer más Para amar más Y de nuevo en esos momentos ¿A qué le voy a tener miedo? Si Dios es mi padre Y claro para que esto no quede solamente En mera teoría Para que no sea solamente un eslogan muy bonito Eso sí Tú Jesús nos das el ejemplo vivo De que esto es así A ti evidentemente no te hace falta fe Porque eres verdadero Dios Eres el Dios encarnado Pero en esos momentos de adversidad Esos momentos fueron para ti Una ocasión de amar más a Dios Padre A Dios Espíritu Santo Y de amarnos más a nosotros Que al ver lo que padeciste Por cada uno de nosotros Salimos cada vez más convencidos Más seguros de que Dios nos ama Y nos ama con locura Tú Señor como un grano de mostaza Fuiste sembrado en ese huerto de los olivos En el que tu voluntad humana murió Para vivir identificada plenamente Con la voluntad divina Con ese querer de Dios Y para nosotros eso es un alivio Vamos a decir No vas a ir con solo de tontos Pero si es un motivo de tranquilidad Saber que a ti También te afectó esa resistencia natural A veces a los planes de Dios Esa resistencia que todos tenemos Ante lo que nos cuesta Lo que nos desconcierta Lo que no concuerda con nuestros planes Pero en tu caso El amor pudo más Es que el amor siempre puede más Es una frase muy bonita De San Juan Pablo II El amor siempre puede más Y ojalá sepamos también Nosotros amar tanto a Dios Que nos decidamos A morir al hombre viejo A través de la mortificación De la expiación generosa En esas cosas pequeñas Pero constantes En la identificación Con el querer de Dios Como muere el grano En la tierra Para que tenga más vida Y todo En el silencio Más absoluto Sin complejo de víctima Porque la única víctima Eres tú Jesús Todos tenemos Dentro de nosotros Un cierto complejo De Lupita Ferrer Todos nos sentimos víctimas Pero es que la única víctima Es el Señor Nosotros lo que tenemos Es una deuda enorme De amor con Dios Y San Ambrose nos proponía También ese ejemplo De los mártires Que cuando vino la persecución Fueron heridos por la espada Y esparcieron por todos Los ámbitos del mundo Los granos de su martirio Y hemos visto los frutos En tantas partes del mundo Y a ti y a mí Probablemente Dios No nos va a pedir Que pongamos nuestra fe A prueba bajo el martirio Un martirio real Derramando la sangre Por amor a Dios Pero sí Es necesario Que nos fortalezcamos A través de las pruebas Capaz Dios Lo que prefiere Es que hagamos Nos hagamos más fuertes En el martirio De lo cotidiano Sin ruido Sin espectáculo Pero con una eficacia Que proviene De esa unión con Dios Un día y otro Sujetos a un horario A unos propósitos A un trabajo Bien hecho A unas horas de estudio Con rectitud de intención A miles de detalles De servicio Con los demás Siempre con alegría Aunque pese el cansancio La antipatía O las miles de excusas Que tenemos Para no hacerlo Siempre En la alegría Del amor silencioso Ese amor que es silencioso Pero que habla Con una fuerza impresionante En las obras En ese tiempo Marcado por Dios Un martirio Que significa Siempre Abandono En las manos de Dios Que mejores manos Que las de Dios Y así en todo Como nos enseñó Nuestra Madre La Santísima Virgen Con toda su vida Yo creo que podremos Tú y yo Dar muchísimo fruto Pasar de ser Un grano A ser Un árbol Enorme Podemos ofrecerle a Dios Muchísimos frutos De nuestra vida Pero eso sí Lo tenemos que pedir A nuestra Madre La Santísima Virgen Todos los días Que sepamos morir A nosotros mismos Y vivir para Dios Que sepamos hacerlo Sin el ruido Que nos da La soberbia Que quiere que Todo el mundo Se entere De que somos víctimas Pues nada Vamos a pedirle a Dios Que se manifieste también Su potencia En nuestro silencio De nuevo En el silencio De las palabras Pero en la locuacidad Del amor De ese amor Que se manifiesta Con obras Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada ¿Por qué? ¿Por qué?